era el año de 1999 en la sierra norte del estado de puebla a donde un grupo de jóvenes iniciaría un proyecto con muchos sueños ilusiones y metas siempre por el gusto de la música de tantas pláticas entre amigos y familiares formarían el grupo fuerza nueva en su primera alineación quedaría con los jóvenes valentín lópez lópez víctor lópez lópez abundis lópez lópez eduardo lópez prudencio óscar prudencio díaz y oliverio martínez lópez lópez inspirados en la música de guitarra y violín pero ese año llegaría a la ola de la música sonidera inspirándolos a seguir ese mismo camino después de tantos ensayos por fin llegaría a su primer evento fue un 26 de septiembre de ese mismo año que sorprendería a la gente de la región eso los motivaría a grabar su primer materia al disco gráfico con temas escritos por ellos como triste decepción un disco que sin duda fue un gran éxito en toda la sierra norte del estado de pueblo de puebla seguiría sacando más material discográfico la mayoría de ellos en vivo los éxitos seguían pero como toda agrupación no todo sería tan fácil empezaría la salida de algunos integrantes y los problemas a la agrupación llegarían la falta de comunicación y disciplina provocó que el grupo perdiera fuerza y popularidad y diez años más tarde pasaría algo que sorprendería a sus seguidores ya que en el año 2009 llegaría a la separación del grupo cada integrante agarraría un camino diferente pero el sueño que inició en el año 1999 no se quedaría ahí ya que algunos integrantes formarían el grupo f4 en el mes de febrero del año 2010 el director musical primera voz y uno de los fundadores valentín lópez 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 llegaría con su nuevo proyecto grupo xalo así lanzándose a su primer evento que fue un verdadero éxito así mismo aprovecha para lanzar su primer material discográfico como grupo xalo el gigante de la sierra actualmente se encuentra en el estudio grabando un disco con temas completamente inéditos yo soy el compa facho esto es tecuan y tv nos vemos hasta la próxima